bienvenidos a mi canal hoy quiero darle la bienvenida a este nuevo canal he decidido crear este canal primero que todo quiero darle las gracias por estar aquí y como les decía que he creado este canal para darles a conocer unos pasos importantes para lograr muchas cosas en nuestras vidas esto lo hice motivado por mi esposa y por mi hijo único y he llamado este vídeo pasos para ser exitoso este es un tema muy importante porque algunos nos dejamos acorralar por el temor por el miedo y no ponemos en marcha nuestras cosas para salir adelante entonces el primer punto que quiero compartir con ustedes es pensar positivamente eso es lo primero que tenemos que hacer dejar atrás el negativismo olvidarnos que existe y pensar que todo es positivo que podemos hacer las cosas tener confianza en lo que somos y en las capacidades que tenemos porque todos podemos hacer cualquier cosa si no lo proponemos entonces hoy quiero invitarlos a que pensemos positivamente a que emprendamos este camino que si podemos lograr las cosas si lo podemos hacer si nos proponemos a pensar positivamente vamos a lograr salir adelante vamos a llegar a nuestros sueños a hacerlo realidad ese es el primer paso el segundo lo puse si piensas que puedes todo será posible esa es una frase que aprendí hace un tiempo y que me impactó pero la he puesto en práctica y funciona para todo porque es una muy buena automotivación que nos empuja a creer en nosotros mismos y en nuestras actitudes para hacer algo como dicen por ahí a veces lo que no deja pelear es el miedo el miedo al pensar que no puedo que no soy capaz que no tengo la capacidad para hacerlo entonces eso tenemos que olvidar lo de nuestra mente sacarlo y pensar que si podemos hacer las cosas que si es posible que si lo podemos lograr y así todo cambiará en nuestras vidas el tercer paso es usar siempre frases positivas y convertirlas en hábitos entonces recordemos que uno de los principales pilares del éxito es que hablamos ya que siempre nos han enseñado que las palabras tienen poder y eso es muy cierto entonces automotivamos diciendo palabras o frases positivas y lo más importante repitámoslas cada vez que podamos no es necesario a un tono de voz muy elevado pero si las queremos gritar pues tendrán yo creo que tendrán mejor éxito pues porque las vamos a grabar con mayor facilidad entonces hacemos frases positivas como queda tan maravilloso todo es posible todo lo puedo todo lo voy a lograr soy feliz soy un sano etcétera etcétera otro punto es siempre a las gracias a las gracias por el nuevo día a las gracias por por todo si tiene la posibilidad de por ejemplo en la mañana cuando amane de abrir la ventana ver el día si está soleado pues dar las gracias por ese sol que nos llena de energía que nos ilumina que embellece nuestra vida si al contrario está nublado lluvioso pues dar las gracias también porque recordemos que la lluvia es muy importante el agua es lo más importante de nuestras vidas somos la mayor parte somos agua el agua cambia calma nuestra seila de todos los seres vivos entonces vemos las gracias por el día por el trabajo por los alimentos por la familia por todo y un punto final en este vídeo porque ya vendrán otros vídeos donde traeré mucho más puntos porque esos son muchos puntos los que hay que tocar es que nos debemos fijar metas concretas hacia dónde queremos llevar nuestra vida en el nivel que estemos sea en el colegio la universidad la familia el trabajo entonces dependiendo qué meta queramos lograr entonces lo más importante es tomar la decisión y dar el primer paso entonces si queremos por ejemplo comprar una casa pues empecemos a ahorrar porque hay que llegar con algo cuando el día que se nos presente la oportunidad de comprarla si queremos ser profesionales pues tenemos que inscribirnos empezar a estudiar proponernos saber que podemos lograr lo que tenemos que ir día a día creciendo nuestro estudio para lograr esa meta de ser unos grandes profesionales esos son los puntos que les quería tocar hoy ya en otro vídeo les tocaría otros puntos más importantes por ahora les doy las gracias por haber visto este vídeo por compartir conmigo acá y pues si les gustó suscriban se que eso me motivará para seguir adelante haciendo otros vídeos de interés para que todos nos vayamos apoyando nos vayamos ayudando ustedes saben que esto es una cadena que entre todos nos apoyamos nos ayudamos y pues si tienen algún comentario pues sea positivo o negativo aquí será bienvenido porque eso nos engrandece y nos enorgullece porque nos están viendo entonces si pueden compartan con sus amigos en las redes sociales en todos lados compartan y pues comenten comenten a ver qué otras cosas más podemos hacer para que toda esta vida sea muchísimo mejor y como les dije pues estas imágenes me parecieron muy llamativas y por eso las puse en este vídeo gracias por estar aquí gracias